Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a contar de a 10 hasta el 70. Acá ya hice varios grupitos de 10, este que le voy a poner. Tiene 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tiene más 5 que son 10. 5 más 5 es 10. Este que le voy a poner 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, acá hay varios grupitos. Y pasamos a lo siguiente que sería contar. Acá tengo 10 más 10, 20. Y más 10 y más 10 son 50. Y más 10 y más 10 son 70. Bueno, entonces sería 10 más 10. 20. Más 10, 30. Más 10, 40. Más 10, 50. Más 10, 60. Más 10, 70. Y les invitamos que ustedes también lo hagan en su casa para mandarle un videíto a la serie. Chao. 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 ¡Gracias!